No te creo, mirad Mirad, mirad, mirad Estamos conduciendo por en medio del césped Aquí Forlán y Agüero marcaron goles Mira, mira, mira como se cae la puerta No, 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 no No, por favor No, por favor, tío ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo vídeo en el que efectivamente vamos a hacer algo que me duele mucho en el corazón Me duele mucho el corazón porque es un sitio al que vamos, el Vicente Calderón En el cual yo debuté como periodista En el cual pasé muchísimas noches espectaculares Un estadio en el que canté goles Un estadio en el que conocí por primera vez a profesionales y jugadores del más alto nivel a nivel mundial Y un viaje, al corazón de mis recuerdos, que vamos a hacer con alguien también que conocéis Alguien que vosotros habéis pedido y alguien muy especial Vamos Isabel, ¿qué? Que casi me paso ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? ¿Todo bien o qué? Sí, hoy me quedo en tu canal de YouTube, te lo voy a quitar ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la gente? Es suscribirse, que siempre lo me dices Y como dice Rodrigo con un perfecto inglés Swipe up Eso es en Stories Ah, bueno, claro, pero lo subirás a Stories también, ¿no? Lo subiré a Stories, pero bueno, quiero decir En YouTube tienes que decir like, suscríbete y activa notificaciones Like, suscríbete y activa notificaciones ¿A dónde vamos? Voy a llevarte a un sitio muy especial Bueno, si puedo pasar por ahí porque todavía no me he atrevido a pasar No, me da mucha pena Vamos a ir a ver cómo ha quedado el antiguo Isabel, ¿estás preparada para lo que viene? Sí, estoy un poco nerviosa, la verdad, porque no he pasado todavía por el sitio Te digo una cosa, hacía mucho tiempo que yo no estaba nervioso por algo Ya, lo veníamos hablando, es que estoy ahí con un cosquillo Porque no me lo imagino ¿Cuándo debutaste tú en el Calderón, te acuerdas? Buah, en Deportes 4 era yo becaria, me acuerdo Algunos partidos, pero es que ahí era Ir y claro, tampoco teníamos derechos Entonces hacíamos la zona mixta Pero vamos, yo me acuerdo que aquello para mí era Casi casi muy cierto calor o millón Estamos llegando ¿Para dónde? Tira todo recto, tira todo recto Ay, esto ya era, ¿no? Es que esto era el Calderón Mira, aquí, ahora te cuento Aquí, estuve en medio de una pelea de los ultras Un momento, un momento, un momento No te puedo creer ¿Pero qué? No te puedo creer Paro, paro, paro un momento Porque es que ya no sé ni dónde estoy Para, para aquí delante de esto ¿Esto era el Calderón? ¿Pero de? ¡No! Mira, mira, mira No 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 te creo Tío, qué pena Hostia puta, tú Oye, no soy del Atlético de Madrid Pero siempre he dicho que tengo mucho cariño al Atleti Porque es el primer equipo al que cubrí Estoy alucinando Pero, joder O sea, que aquí hace un año estábamos Totalmente Y aquí se concentraba la gente para beber Comer antes del partido Estoy alucinando Esto es la hostia ¿Bajamos? Sí, bajamos, venga Buenas noches Esto es increíble Flipas, ¿eh? Nosotros entramos por aquí Aquí es donde aparcábamos las unidades móviles Mira el videomarcador, mira Se lo están cargando ahora el videomarcador O sea, es que estoy alucinando No pensaba yo que me iba a dar tanto Ni a mí Tanta cosa Y tanta pena al mismo tiempo Porque algunos dirán, bueno, es rollo melancolía y tal Pero no, o sea, es que es pena Pena porque Totalmente Tú sabes que yo ahí, donde está lo de Riberry Yo debuté ahí narrando en radio A nivel nacional Fuerte, yo mis primeros partidos fueron aquí Con Deportes 4 Que venía siendo una niña con toda la ilusión Y fue el primer estadio que yo pisé ¿Es el primero que pisé? Sí, el Calderón fue Cuando yo me vengo de Asturias, de Gijón aquí El primer equipo al que cubro es el Atlético de Madrid Que de aquella estaba Javier Aguirre Que ahora es entrenador del Leganés Qué tío más claro, me cae genial Sí, sí ¿Qué van a hacer aquí? No lo sé Bueno, pisos, ¿no? Edificios Bueno, siempre podrás decir que por lo menos Mira, vio dónde estaba el Calderón Ya veis que el zoom de la cámara Para lo que da Pero vamos a intentar mejorar Un poco de alguna manera Las vistas Las vistas, ¿vale? Tenemos un objetivo Conseguirlo Y allá vamos Lo conseguiremos Sí o no Esto se merece un like Esto se merece un like Hemos pensado que vamos a tocar Para ver si alguna buena masa maritana Nos abre Y podemos verlo desde arriba Mira, por ahí viene el portero Un segundo Voy a preguntar Perdón ¿Qué pisos dan aquí? ¿Qué pisos dan aquí? ¿Qué pisos dan aquí? Un segundo Tienes que se subir A ver cómo ha quedado El A y el B El A y el B Perfecto, gracias Vale, voy a ver si tenemos suerte El ese hombre nos acaba de decir Que era el portero de esta finca Que el A y el B dan Al Calderón Vamos Cuanto más arriba mejor Ah, pues venga, claro Pues a ver La queremos a Isabel Vale Me voy Vamos a probar ahora ¿Es que no hay nadie o qué? Sí Hola, mira, ¿qué tal? Es que somos del canal de YouTube De Rodrigo Faed Nos gustaría grabar unas imágenes Del Calderón No sé si nos invitaría a subir Para poder grabar con la cámara ¿De qué canal has dicho? ¿Quién es? No, de un canal de YouTube De Rodrigo Faed No, no, lo siento Gracias, que tenga buena tarde Tienes que decir que somos de la tele No del canal de Rodrigo Faed Se acaban de reír de mí a la puta cara Es así Se acaban de reír de mí a la puta cara Es que no saben quién es ¿Ah? No sé ¿Y además está alguien de hoy? No lo sé ¿Qué tal? Mire, somos de la televisión Nos gustaría grabar unas imágenes Desde lo alto Del Calderón No sé si nos invitarían a pasar Mire, que me voy a... Que lo voy a consultar Vale, perfecto Gracias ¿Qué has conseguido esto? Que no me lo creo Seguro que nos ha recibido una gente súper top Sí, porque lo han consultado entre ellos además Estoy acomodado, eh Habla tú, eh Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí somos de la tele Tienes suerte, eh Muchas gracias Nos ha tocado Sí, sí Sí, sí Qué bueno Bueno, bueno, bueno Aquí se ve súper bien Calocito Qué bueno Guau Guau Esto sí que es otra cosa Bueno, ¿qué? Impresionante, espectacular Mira, el campo Lo que hacía es darle vida al barrio Y ahora está muerto el barrio Yo creo que hay más follón Sí En un cementerio que aquí Ahora sí por las obras Claro, claro Pero cuando las obras se las terminen Claro, pues esto van a ser edificios, ¿no? Se supone Se supone De aquí a que lo hagan Si es que lo hacen A ver si le hacen una piscina Una piscina con playa artificial No está mal No está mal La sensación ahora mismo aquí es de... A mí me produce pena Pena y nostalgia Porque al final he hecho tantos partidos aquí Aquí yo, por ejemplo, narraba partidos de fútbol Narré la desaparecida Copa Intertoto La Copa de la UEFA Aquí narré Champions Con el Atlético de Madrid Después de subir de segunda Cuando ya se estaba un poco estabilizando Aquí yo narré partidos de Forlán Y de El Kun Agüero Con Shimao Con Perea Con Pablo Ibáñez Y me fastidia mucho Ver cómo está esto Todavía hasta el año pasado yo venía aquí Creo que el último partido que fue Que lo blogueé además Fue el último partido Champions Que fue contra el Real Madrid Sí, creo que sí Y ya me dio mucha pena entonces Como para verlo ahora, ¿eh? Isa, ¿tú qué? ¿Cuándo fue tu última vez aquí? Eh, no me acuerdo muy bien Pero es que aquí fueron mis inicios Aquí empecé yo, niña, con toda la ilusión La alegría, la motivación Entonces ahora lo veo así Y me da mucha pena Bueno, ella es la señora que nos ha abierto Para que veamos cómo ha quedado el estadio ¿Qué le parece a usted? ¿Le da pena? Claro que me da Claro que me da Sí, ya le he dicho que tiene los caños de mi hija Esto ¿A usted le gusta que lo hayan derribado O prefería con el estadio todavía en pie? Nena, ¿a ti te gustaría que me hubieran derribado O que se quedara en pie? No, no, a mí me hubiera gustado que lo hubieran convertido En un centro comercial, por ejemplo Que aquí en esta zona no hay Ojalá hagan cosas que le dé vida al barrio ¿A que sí? Que haya gente, que hayan niños, que hayan parques Pues ella es la que nos ha abierto la puerta Y yo le estaba diciendo que me da mucha pena que ya no esté Aquí empecé yo como periodista ¿Aquí? Sí Mis primeros partidos como periodista fueron aquí Anda Bueno Pero bueno, que todo sigue Además va a un ritmo súper rápido, ¿verdad Rodri? Porque esto antes lo hemos grabado Y ahora ya está enterrido y antes estaba en pie Sí Eso azul dice Sí, sí, sí Sí, el marcador y todo Sí, sí Sí, sí Porque mira Ahora pasan los coches por ahí Sí, ahora pasan por ahí los coches Y Rodri, ¿has visto dónde estaba el palco antes? Sí, sí Eso es el palco de autoridades, ¿no? Eso es lo que da aquí el palco de autoridades Es increíble Mira, están hasta las letras ¿Dónde? Mira, las letras que están ahí Eso es Están rotas Las blancas, ¿no? Sí, sí Es verdad ¿A que ponía Atlético de Madrid? Las que estaban atrás Que ponía Vicente Calderón, Atlético de Madrid Están justamente ahí ¿Cuánto han tardado en que cambie el estadio? Un poquito, ¿no? No Junio primero es de julio Joder Y es cuando empezaban a derrumbarlo Qué pena, qué pena ¿Y usted es del Atlético de Madrid o del Real Madrid? Yo del Madrid Y nos ha abierto la puerta Pero me has dicho que tú eres del Atlético, ¿verdad? Qué buena Mi papá del Atlético también Era mi padre O sea, todos del Atlético menos usted Menos yo La rebelde de la familia Sí La resistencia Claro Yo, porque yo he nacido aquí en Madrid Sí Me llamo Madrid de apellido Ah, sí Qué buena Hernández Madrid Qué buena Toma ya Carmen Hernández Madrid He nacido en Chamartín de la Rosa Ajá Y ya está Y tú como Atlética, ¿qué prefieres? ¿El Vicente Calderón o el Wanda? Hombre, para mí como el Vicente Calderón ninguno El Wanda... es el Wanda Cargarro, total Pero como verdadero, verdadero del Atlético es este Bueno, era este Era, era Porque este ya, el pobre ya lo que queda Qué pena, qué pena Que traigan gente buena de verdad Claro Como nosotros Para crecer Gente joven Eh, como nosotros Bueno Yo vosotros nos conozco Pero de momento Bien, lo que ve usted bien Bueno, de momento sí De momento Bueno, muchas gracias, eh Hasta luego Buah, qué guay, ¿no? Ahora hacemos la reacción y la reflexión bien Pero ha quedado muy bien, eh Ha quedado muy guay, muy guay La señora Carmen, espectacular Muy bien Súper cariñosa además, ¿verdad? Abrir la puerta, gente A todos desconocidos que podríamos ir ahí a robar No ha robado nada, ¿no? No No me he llevado nada Tiene muchas cositas monas Eso sí, eso sí que es verdad Eso sí que es verdad, ¿eh? Una anécdota que te había pasado en el Vicente Calderón, ¿vale? Por ejemplo, en esta misma rotonda Los ultras del Real Madrid y el Atlético de Madrid Una vez en un derbi se pegaron A mí me tocó en medio Antes también estaban en el puente San Isidro Justo antes de entrar Me cayeron piedras Me cayó de todo Lo de Santos-Mira de Sierra Del Olympique de Marseilla También yo estaba aquí metido Vamos a pasar por en medio Sí, sí, sí No te creo, tío No te creo Joder, que es por el medio No te creo Vamos por el medio No te creo, mirad Se agrava esto Mirad, mirad, mirad Dios No te creo No te creo, tío Reincorporarme, tío Estamos conduciendo por en medio del césped ¡Dios! Aquí Forlán y Agüero marcaron goles Y Torres No te creo, tío Los goles de Torres eran míticos Mira, mira, mira ¿Qué? ¡Fuerte! Hostia, tío Esto es la polla O sea, qué broma Mira, mira, mira Cómo se cae la puerta No, no, no ¿Ves? No, 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 no No, por favor No, por favor, tío Es que es justo por el medio Y las luces de las oficinas todavía encendidas y todo ¡Wow! Yo os digo una cosa Que es que esto es algo que Los tiempos cambian Y tienes que ir hacia adelante, ¿vale? Pero Te da mucha pena Un estadio tan mítico ¿Por qué tú crees que remodelaron ese? ¿Por qué es que quedaba en el centro? A nivel de situación Está claro que a mí Me gusta muchísimo más este Pero sí que es cierto Que en el Wanda Tienes más opciones Tienes más espacio Puedes modernizar mucho más Ya, pero los grandes estadios Sabes que al final Se quedan un poco fríos Yo lo que sí que creo Es que al final De llenarlo siempre De que vaya todo el mundo De todas las actividades Que el alete lo está haciendo muy bien en eso Conseguirán que el clima Con los años Sea el del calderón Yo siempre digo una cosa Para los escépticos A este tipo de cambios Es algo por aquí, ¿no? Sí, salte por ahí Se pasó del metropolitano Al calderón Totalmente Costó lo suyo En sus inicios Y al final Fijaos lo que era el calderón No me voy a meter Con lo del escudo Que también se cambió En su día Hacia el anterior Y ahora hay un pifoste De tres pares de narices Pero claro Al final Que los tiempos Tienen que avanzar Y si un equipo Crece y avanza Al final También tiene que crecer El estadio A mí me da mucha pena Pero Anécdota ¿Qué te había pasado En el calderón? Buah Me manda un día Pulido A grabar reventa Yo de ahí Estoy ilusionada Tal, no sé qué Vamos a grabar reventa Y claro Tú ahí te quieres comer el mundo Y te quieres tú Claro, Dios Vamos, sí Tú Isabel De lejos Les grabamos tal Bueno que al final Los acabó pillando En serio Eh, vosotros Vosotros Cuando dijo la palabra Vosotros El cámara y yo Estábamos en Mordor ya Y había una moto de policía Todavía me acuerdo Y yo Señor policía Señor policía Ayuda Ayuda Me persigue un reventa Y claro Obviamente Cuando le dijimos Que le hayamos grabado Me dijo Pero a ver Es que sois tontos ¿O qué os pasa? Normal Si me llegan a pillar Su lado Me arrancan La la becada ¿Llegaste a temer Por tu vida? No, lo que pasa Es que decía Tonto lo último Estás que me gana correr Lo que he dicho siempre Si es que si te pillan Que te den bien El primer pudincazo Porque si me levanto A correr No me gana nadie Isabel Amacarra Dale al like Suscríbete A sus redes sociales Están ahí abajo Y si no Amacarra No, es broma Detrás de esta apariencia Más o menos así Con clase elegante Pijilla y tal Es una Amacarra No, no sé Tampoco soy Amacarra Pero sí que es verdad Que soy una tía Que no me callo Isabel Que me da mucha pena esto Me da muchísima pena Ha sido top la gente La señora Carmen Muy guay Top De verdad Muchas gracias Siempre en nuestros corazones Siempre Solo eso se merece un like ¿Vale? Suscribiros Un like Suscribiros Dadle ¿No? Activar notificaciones Activar notificaciones Bueno, darle bombo Por redes sociales Comentar aquí abajo Sobre todo Decirle que me vuelva a traer ¿Vale? Probablele ideas Que yo solo quiero Informar su canal Si queréis que Isabel Vuelva a mi canal Esto tiene que superar Los 2000 likes ¿Vale? Dios, que difícil Me lo pone siempre No, tampoco es tan complicado Vale Vale, así que 1995 vale No, 1994 Venga Que, oye Muchas gracias a todos De verdad Y a todos los nostálgicos De momento todavía podéis hacer Lo que nosotros hemos hecho Así que si nosotros Hemos sido capaces Vosotros también sois capaces Chao